Bienvenidos a nuestro informativo institucional, 240 personas en situación de vulnerabilidad del municipio de Huacarí reciben raciones diarias de comida gracias a los comedores Valle Invencible. En otras noticias Bellas Artes invita a participar del noveno encuentro internacional de artes vivas a ser lo común que va hasta este 3 de septiembre. Este gran evento contará con la participación de estudiantes de maestría en teatro. La gobernación del Valle del Cauca avanza en la implementación y el fortalecimiento de la calidad de sus servicios. Recientemente realizó el proceso de actualización de las certificaciones de calidad ISO 9001-2015 otorgadas por Icontec en el 2019 y solicitó la ampliación del alcance de las mismas. Esta certificación que nos da Icontec es muy importante para ir mejorando día a día los procesos. Esta calidad que nos da a nosotros el Icontec pues lo que hace es que nos obliga a nosotros a mejorar los procesos internos para ir de cara a los municipios. La entidad busca renovar los certificados para continuar brindando óptimos servicios a entes territoriales y ciudadanía como los relacionados con asistencia técnica en salud, asesoría en territorios en temas de planeación, ciencia, tecnología e innovación, atención a emprendedores, así como la ampliación de las certificaciones en servicios de capacitación a territorios, en gestión documental y gestión del sistema de vigilancia en salud pública. Para nosotros es muy satisfactorio el sistema y el avance que ha tenido el sistema de gestión de la gobernación. Tenemos la oportunidad de auditar la mayoría de entidades públicas a nivel nacional y el sistema de la gobernación es un sistema consolidado, un sistema eficaz que ha mejorado y que se preocupa todos los días, año tras año, por ampliar su alcance. Durante el proceso de auditoría, el equipo asignado por el Icontec verificó los procesos estratégicos y de apoyo que conforman el sistema de gestión de calidad del ente departamental. Un día de fiesta se vivió en el barrio central de Huacarit, donde 120 personas en situación de vulnerabilidad ya se benefician con los alimentos del comedor Valle Invencible del Club Los Leones, que llegó para aliviarles el hambre con una ración diaria de comida. Estos huacariseños se suman a otros 120 pobladores del corregimiento de Sonso que ya reciben alimentos, con lo que se completan 240 personas atendidas. Felices de entregar esta comida caliente a población vulnerable. Ahora, por ejemplo, para contarles una de las historias. Una señora con un niño de cinco meses, yo pensé que estaba recién nacido. Obviamente, ella está desnutrida y, por supuesto, su leche materna no le ha dado un abasto para no solamente el niño, sino que tiene tres más lactantes. Todo eso hace que estos proyectos de verdad impacten a esa población que tanto lo necesita. Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de Desarrollo Social, hace parte de los comedores comunitarios Valle Invencible, que impactan a más de 10.600 personas en 13 municipios del Valle del Cauca. Otra señora llegó y le digo yo, ¿por qué te vas a llevar siete almuerzos? Y me dice, es que estoy con mi mamá que tiene una discapacidad y tengo cinco hijos más y no tengo trabajo. Esto es lo que hace que Comedores Valle Invencible sea maravilloso. Con esta gestión, se asegura un plato de comida para la población más vulnerable del departamento. El gobierno departamental ratificó a través del Consejo Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral del Recurso Hídrico, CODEPAR, su compromiso de velar por la preservación, conservación, sostenibilidad y sustentabilidad de los recursos naturales y ecosistemas del Valle del Cauca. Así quedó ratificado durante la primera sesión ordinaria del año. Estamos trabajando de manera colectiva para garantizar el cumplimiento de la política ambiental en gestión hídrica y obviamente avanzando cada vez más en la articulación de actores público-privados que garanticen el cumplimiento de nuestra ordenanza y que el CODEPAR como órgano asesor continúa haciéndose proceso de asesoría, acompañamiento a nuestro gobierno departamental y obviamente a las administraciones municipales en lo referente a la conservación y preservación del recurso hídrico porque estamos garantizando un Valle Verde y Sostenible. Tenemos que decir que la intervención de la CBC es integral en las cuencas hidrográficas. Más de 13 plantas de tratamiento de aguas residuales grandes en los principales municipios del departamento, incluyendo Cali, para la descontaminación del recurso hídrico. El evento contó también con la presencia de la Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle del Cauca, UES Valle, y de Acuavalle, entidades encargadas de la prestación del servicio de agua en el departamento. Hasta este sábado, artistas, investigadores de las artes escénicas y las artes visuales podrán disfrutar del noveno Encuentro Internacional de Artes Vivas a Ser lo Común, que se realiza por primera vez en Cali con estudiantes de la Maestría de Teatro y Artes Vivas de la Universidad Nacional en convenio con Bellas Artes. Este evento ocurrirá del 29 de agosto al 3 de septiembre en diferentes espacios culturales de la ciudad de Cali, entre ellos Bellas Artes. Estamos también en el Teatro del Presagio, en el Teatro La Máscara, la Sala Subterránea del Museo La Tertulia, la Casa Fundación Casa de Monos. El noveno Encuentro Internacional de Artes Vivas, que cuenta con una completa agenda de presentaciones artísticas y una oferta académica, se lleva a cabo entre las 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los invitamos para que se vinculen al noveno Encuentro Internacional de Artes Vivas a Ser lo Común, donde podrán encontrar 18 presentaciones de nuestras tesis de maestrías y una agenda académica con invitados nacionales e internacionales, donde van a encontrar unas propuestas muy diversas desde las artes escénicas, donde se conecta el arte con la vida. Las actividades que se realizan en espacios culturales y abiertos son de entrada libre. El cronograma puede conocerlo en la página web www.bellasartes.edu.co o en las redes sociales de Bellas Artes Cali. Finalizamos nuestra emisión y recuerde ingresar a nuestra página web www.valledelcauca.gov.co para ampliar estas y otras noticias de la región.